En el acto realizado en el Salón Cádiz del Palacio de Congresos, con un lleno absoluto de militantes y simpatizantes, el primero en tomar la palabra fue el presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza, que quiso destacar las trabas que, día tras día, desde el Partido Socialista se le pone al Gobierno de la línea, aunque a pesar de estas zancadillas, el alcalde siga adelante. Hoy todos los ayuntamientos, y digo todos los ayuntamientos, lo están pasando mal. Lo están pasando mal económicamente y el ayuntamiento de la línea tampoco se salva. Es verdad que aquí se hace mucho ruido, mucho ruido y que muchas veces ha salido más que otros que están en peores condiciones y que están en muchas peores condiciones y se hace lo mismo o peor que aquí. Y hablo de Jerez, hablo de los barrios, hablo de Villamartín, hablo de Barbate. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, porque uno lo que escucha, lo que ve, no es lo que al final aparece. Por tanto, yo quiero decir que sí es verdad que los ayuntamientos están mal. Hay algo que sí demuestra como una persona, como un equipo, como un partido, es capaz, a pesar de las dificultades, mantener la ciudad que empiece a andar, que empiece a progresar. Después tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y es que el Partido Socialista hay algo que tiene muy claro, y es poner zancadillas permanentemente a todos aquellos municipios que no se han gobernado por ellos, de manera permanente. Eso hace que el Gobierno sea más difícil, pero eso es mejor, porque el equipo de Gobierno, porque su alcalde está preparado para las dificultades. Por su parte, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, manifestó que la lista confeccionada por Alejandro Sánchez para las próximas elecciones es el mejor equipo de presente y futuro para la línea. De igual forma, destacó que el actual alcalde de la ciudad ha conseguido ser conocido y respetado. Conocido por su defensa de la línea y respetado, porque todo el mundo sabe que con él no se juega, porque jugar con él es jugar con los intereses de la línea. Y algo ha demostrado Alejandro, que no lo va a permitir que se juegue con la línea, como han pretendido hacer los socialistas todos estos años. Bueno, mira, algunos se presentan a estas elecciones incluso con el lema de respuesta. Y digo yo, hay que echarle cara para ponerse en un cartel, estar en el campo de Gibraltar, ponerse en una valla y decirle al campo de Gibraltar o a la línea PSOE, candidato del PSOE, respuesta. No nos insulten más, señores socialistas. Si ha habido aquí una zona maltratada, traicionada por el PSOE, abandonada a su suerte por el PSOE, incumplimiento tras incumplimiento, engaño tras engaño, traición tras traición, ese es el campo de Gibraltar. Y aquí de todo podrán presumir los socialistas, pero desde luego de responder a los problemas, no. Tras la proyección de un vídeo de logros y proyectos para los nuevos candidatos, tomó la palabra el presidente regional del Partido Popular, Javier Arenas. En su alocución, afirmó que cuando el próximo año sea presidente de la Junta de Andalucía, llevará consigo los problemas de los linenses para darle a la ciudad el impulso que necesita. De igual forma, destacó que no cree en un foro de diálogo con Gibraltar, si no están presente la línea y el resto de la comarca. Yo le pregunto aquí en la línea al señor Zapatero, ¿cuántas horas le ha dedicado usted a Gibraltar? Muchísimas. Muchísimas. ¿Y a la línea cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pues ese es el problema. Y yo quiero decir aquí que la línea y el alcalde tienen razón. ¿Tú te acuerdas, Antonio? Tienen razón. Y además de tener razón, tienen solución. Pero te hacen falta gobernantes que te acompañen en esa tarea. La línea no es una isla. La línea es una parte gloriosa de la España de todo y de la Andalucía de todo. Y ha estado completamente abandonada. Empezaron con el foro tripartito de Gibraltar. ¿Yo me niego a que Gibraltar esté en algún foro? Pues mire usted, yo no me niego. Lo que me niego absolutamente es que Gibraltar esté en un foro y no esté en la línea y el campo de Gibraltar. Eso es absolutamente inasumible. Sobre la lista electoral que presentó Alejandro Sánchez, el presidente de los populares andaluces insistió en que representa la solución para la línea. Creo que la candidatura de Alejandro representa el PP de antes de ayer, el PP de ayer, pero sobre todo el PP de mañana. Y creo que es una candidatura extraordinaria. Yo la podría votar por delante, que está don Alejandro, por detrás, que está don Eloy, por medio y por todas partes. Y yo os digo que me siento muy orgulloso de los que han estado en el ayuntamiento, de los que siguen y de los que vienen. Yo me siento muy orgulloso del Partido Popular de la línea. Estoy muy orgulloso, de verdad. Muy orgulloso. Decía mi abuelo, que era médico de pueblo, cuando le hablaban bien de alguna persona, él le preguntaba siempre, ¿no? Pero es persona o no es persona, ¿sí? Y lo que venía a decir mi abuelo es que no se puede ser buen médico si no eres buena persona. No se puede ser buen trabajador de la limpieza en las calles si no eres buena persona. No puede ser buen abogado si no eres buena persona. No puede ser buena ama de casa si no eres buena persona. Y yo os voy a decir una cosa. Lo más importante que os ha pasado con Alejandro, por encima de todo, es que tenéis un alcalde que lo va a seguir diciendo, que es muy buena persona. Muy buena persona. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Para finalizar el acto tomó la palabra el cabeza de lista y alcaldable por el Partido Popular, Alejandro Sánchez, para agradecer, en primer lugar, la labor de los concejales que han estado trabajando con él en esta última época de gobierno municipal. Hacer también un agradecimiento a unos nombres que, lo voy a decir por el nombre de Pilar, porque los conocéis, han estado durante muchos años al frente de este ayuntamiento, que han entendido que un cargo público no se lleva el registro de la propiedad, que aquí los concejales son servidores públicos, que aquí cuando se da un acta de concejal no se da un tubo de pegamento para pegarlo en el sillón, que con total generosidad han entendido, todos han entendido, que era el momento de dar paso adelante a las nuevas generaciones, a la gente nueva que viene con energía y que va a tomar relevo de este equipo y han entendido que van a seguir trabajando todos por el Partido Popular, todos por la línea, para que esta ciudad sea lo que los linenses nos merecemos, para que esta comunidad autónoma sea por fin lo que los andaluces nos merecemos y para que España, que a mí no me da complejo decir España, sea lo que los españoles nos merecemos. Esos nombres son los de Gaby, los de Manolo, los de Charo, los de Raquel, los de Alfonso, los de Paco, los de Jesús, los de Paqui, los de Maricruz, los de Antonio, los de Julio y los de Juan. Un fuerte aplauso para todo ello, por favor. Posteriormente presentó uno a uno a todos los integrantes de su lista electoral en la que aparecen muchos nombres nuevos, como el de Antonio Torres, Natividad Quiñones, Joaquín Ferrá, Fernando Puerto, José Antonio Fernández, Juan García Medina, Mónica Becerra, José Infante, Pedro Cerezo, Luis Lobato, Teresa Vergara o Esther Fernández, entre otros. Frente a los dos únicos concejales que repiten, María Teresa García Mellado e Inmaculada Olivero. Con todos ellos, dijo Alejandro Sánchez, luchará por el futuro de la línea. Con ellos voy a luchar la carta económica, con ellos voy a luchar que no perdamos nuestras playas, con ellos voy a luchar para que haya un buen desarrollo de la ciudad deportiva, de la zona del aeropuerto, para que no crean que lo vamos a dar gratis, para luchar para que eso, que es de todos los linenses, sea respetado. Con ellos voy a luchar las infraestructuras básicas que hacen falta en nuestro pueblo, que bien lo saben muchas barriadas, que saben perfectamente el estado de todo lo que son las infraestructuras, que saben que hace falta mucho dinero que invertir en la línea, y que eso tiene que venir de donde tiene que venir, que es de Madrid, que es de Sevilla. Que voy a luchar con ellos los accesos a la ciudad, que voy a luchar con ellos, como es lógico, que sigamos haciendo viviendas desde Musville, que voy a luchar con ellos para que siga habiendo talleres de empleo como los había en la época del Partido Popular, que tiene unas narices que nos han mandado un taller de empleo para 30 personas y que con 11.000 paradas hace falta 333 años para terminar con el paro en la línea, que tiene unas castañas. Con ellos voy a luchar que la línea sea una ciudad ecológica, con ellos voy a luchar que nuestro ocio nocturno y nuestros niños de la línea, nuestros jóvenes de la línea, se queden en la línea y vengan de toda la comarca a consumir en la línea por las noches o por el día y a cualquier hora, porque yo soy de los que piensan que a los jóvenes hay que darle alternativa a las 24 horas, con ellos voy a seguir luchando para que seamos la ciudad con mayor oferta cultural, como hemos visto por ejemplo esta tarde de los niños hasta los más mayores de la provincia de Cádiz. Alejandro Sánchez quiso dejar claro en todo momento que pretende luchar para que el Partido Popular sea el que vuelva a gobernar en la línea para contar con el apoyo de los gobiernos central y autonómico cuando el próximo año logren vencer Mariano Rajoy y Javier Arenas. ...básicas que hacen falta en nuestro pueblo, que bien lo saben muchas barriadas, que saben perfectamente...